Y la noche de ayer empezó así, con un gol de Yosimar Yotun, que hizo que después de cinco fechas, marcáramos. Todos estábamos ilusionados, todos pensamos que este partido nos la llevaba. ¿Pero qué pasó en el segundo tiempo? Venezuela no se empata el partido. Reynoso hace unos cambios que para mí se equivoca. Mete a Carrillo, que estaba solamente trotando en el campo. Hay que tener más garra con la selección, más garra. Y en la conferencia de prensa, Reynoso no hizo ni un media culpa. Él piensa que es el entrenador ideal para la selección. Él no se va a ir, no se quiere ir. Es que lo sacan. La federación va a tener que desembolsar todo lo que le tiene que pagar hasta el final de su contrato. Si tienes dignidad, Reynoso, renuncia. Vete. Bueno, mi gente, los que están en mi grupo, en el INE de mi perfil, ayer seguramente se llevaron mucha guita, ¿no? Porque les anuncié lo que iba a pasar. Así que si todavía no estás ahí adentro, mano, métete.